A continuación, escucharemos al secretario de Seguridad de los Estados Unidos, el señor Mallorca. A ti, por el privilegio, reunirme con el ministro y con el presidente de Guatemala para explorar formas en las que podemos profundizar nuestra alianza, los estrechos vínculos que tenemos entre los dos países para abordar temas que nos atañen a ambos. Y hago referencia a nuestra amistad y la intención de profundizarla. Nuestro compromiso de promover la salud y bienestar de nuestras familias y nuestros trabajadores es una muy alta prioridad, asegurando su seguridad, defendiendo el Estado de Derecho y respetando la dignidad de todos los seres humanos. Ninguno de nosotros, ninguno de nuestros países podemos satisfacer esos requisitos solos. Necesitamos fuerte liderazgo y una profunda alianza entre nuestros gobiernos y en todas nuestras regiones. Yo siento gran orgullo de representar a la administración de Patin Harris y para poder trabajar juntos en esto. El día de hoy vemos el reciente ejemplo de cómo estos vínculos tan cercanos pueden producir resultados tangibles para el bienestar de los guatemaltecos a medida que 1.5 millones de dosis de la vacuna moderna llegará a Guatemala el día jueves de esta semana. Los Estados Unidos están suministrando estas vacunas que salvarán vidas por una razón muy sencilla. Esta es una pandemia mundial y solo podemos ponerle fin si nos vacunamos y si todos lo hacemos de manera equitativa y rápidamente en todo el mundo. El COVID-19 está afectando a demasiadas personas y llevándose muchas vidas en los Estados Unidos, el continente americano y el mundo entero. Y este es un paso más en esta estrategia mundial de la administración de Patin Harris de combatir esta enfermedad.